Buenas tardes Carolina. Buenas tardes teacher. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto, qué emoción que siempre va a ser usted. Gracias, sí, igual. Me alegra saber que lo voy a atender nuevamente como students. Sí, qué bueno. En unos minutos vamos a arrancar Carolina. Sí, sí, está bien. Sí, está bien. Gracias. 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 Good evening, everyone. Good evening, teacher. Welcome. Welcome to the class. I'm happy to see you again. Thank you. Thank you. Good evening. Good evening. Welcome. Thank you, teacher. Okay. We're just going to wait just three minutes more in order to get connected with the rest of the students who are missing. I mean, but before I would like to know, is it all right? I mean, yes. Me. 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 Yes. And the rest. Yes. Teacher. Okay. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. How was your vacation? You. How was your vacation? What was your vacation? How was your vacation? It was good, teacher. Excellent. I mean working You were working Too much Yes, I imagine Yes But that's good because you made money Ah, yes Money, money, money Nosotros gastamos y usted estaba ganando en vacaciones Ok, excellent Bien Sean bienvenidos nuevamente a otro módulo más Felicitarles por el deseo de seguir siempre aprendiendo Un segundo idioma Y pues eso demuestra que ustedes están bastante interesados En superarse como persona Como profesional o como persona Emprendedora, trabajadora Y eso es muy bueno para ustedes porque les va a ayudar A mejorar mucho De manera personal, profesional Y también en el ámbito laboral ¿Verdad? Así que a felicitarles Acá voy a estar dándoles nuevamente Dolor de cabeza Una vez diciendo Teacher, yo no le entiendo ¿Verdad? Explíqueme nuevamente Teacher Esto me parece muy difícil ¿Verdad? Pero vamos a ir buscándole la manera De que podamos comprender Porque sabemos que el inglés Es bastante bonito Hermoso Pero también tiene sus dificultades Pero simplemente tenemos que relajarnos Y abrir un poco más la mente Cuando de repente nos quedamos bloqueados ¿Verdad? Así es que Me alegría a escucharlos Pero antes voy a pasar a asistencia As you know As soon as you listen to your name Please tell me present But before Quiero saber si logran verme bien A través de la De la plataforma de Zoom Yes, teacher Ok, me escuchan bien También, ¿verdad? Clarito Yes, teacher Ok Sí, porque acá está lloviendo bastante fuerte Y hay como una media tormenta eléctrica Así que Por eso les pregunto Ok Let me start Alejandra Vanessa Mora Rodríguez No Ana Marisol Mendoza Pineda Ángel Alexander Guardado Navarrete Presente, teacher Ok Brenda Iris Escamilla Pérez Carolina Yamilet Hernández Landaverde Presente, teacher Ok Claudia Guadalupe Arias de Gómez Claudia Ivette Samayoa Castro Presente, teacher Excelente Gilda Xiomara Soliano López Presente, teacher Ok, welcome Iris Elizabeth Salazar de Flores Irma de Los Ángeles Flores Guevara Presente, teacher Ok Jessica Rosmery Olmedo Fuentes Presente, teacher Ok Karina Melisa Estrada Aldana Mayra Roxana Hernández Flores Presente, teacher Ok Miguel Ángel Domínguez Santos Presente Ok Nelson Iván Alfaro Flores Olga Marleni Gómez Ríos Presente, teacher Ok Zenaida América Domínguez Asensio Silvia Zuleima Rodríguez de González Presente, teacher Ok William Mauricio González García Joana Beatriz Orellana Acevedo Joana Beatriz Orellana Acevedo Presente Ok Welcome Alguien que recién se haya conectado Que no haya mencionado No, en verdad no se han conectado muchos Me imagino que a través del La medida que vaya pasando las horas Van a ir conectándose Quizás algunos tengan problemas También por la tormenta Porque está bastante fuerte No sé si en su zona También está lloviendo Pero acá está bastante fuerte Ok Ok Me confirman si pueden ver Lo que voy a compartir En este momento Ok Se logra ver, ¿verdad? Yes, teacher Yes, teacher Ok Very nice Ok Como les dije Estamos nuevamente En un módulo más ¿Verdad? En inglés Y en este momento Pues vamos a hablar un poco De las generalidades Que me toca Explicarles un poco Siempre al inicio De cada módulo Ya hemos estado En módulos anteriores Ya hay un conocimiento previo Pero de igual manera Pues siempre se tiene que hacer esto ¿Verdad? Por El hecho de Puede que hay algunos detalles Que tal vez se nos olviden Así que el curso Es English for Work Program En inglés Basic Model 4 Ya estamos en lo que es En el módulo 4 ¿Verdad? Basic Model 4 Ya ustedes Llevan un nivel diferente Al que Desde el que iniciamos En la primera clase Right Iniciamos con el 2 Bueno, yo como docente Inicé con ustedes En el 2 Luego el 3 Y ahora que vamos Al Basic 4 Right Ok As you know Your teacher's name Is Jonathan Aristi Rios Ortiz You already know My name But He is ready To share again And then we have That next part ¿Pueden ver bien Verdad la imagen? Yes teacher Ok This is a A little background Of your teacher Que tengo que mostrarlo ¿Verdad? Prácticamente es un requisito Your teacher is El Bachelor of Divine English ¿Verdad? As a profession Y hemos tenido Lo que son Acreditaciones Para la enseñanza Del idioma inglés Con este programa De inglés Para el trabajo Y acreditaciones También para la enseñanza Del idioma ¿Verdad? Con experiencia En programas De Insaford Ya De un buen tiempo También en Academia Europea Y lo que es En la Universidad de Oriente Right And also A council member Of Takao Pera City Ok That's a little background Let's go for the next part Acá tenemos Unos requerimientos Uno de ellos es Que el nombre completo Al conectarse En la plataforma Tienen que tener Su nombre completo Cuando se conecten ¿Verdad? Porque La plataforma De esa manera Va a medir Si usted Ha ingresado O no a la clase Si usted Ingresó Con otro correo Pueda que tenga Problemas Y aunque usted Ha estado presente Ha participado Pero la plataforma No le va A recibir Si no tiene Su nombre Eso ya Lo sabemos ¿Verdad? En el caso De los oyentes Puede agregar La palabra Ollente Entre paréntesis Luego de su nombre La cámara Encendida Durante toda la sesión Yo casi siempre Les he dado Oportunidad Que cuando Tengan dificultades Pues Tengan la cámara Off-right Que la tengan Apagada Pero Si les voy a pedir Que tratemos De tener la cámara Encendida Lo más que podamos A medida El módulo Va avanzando Yo necesito También Que ustedes Me colaboren En este aspecto Para no tener Problemas Principalmente Yo como docente Que me vayan a llamar La atención Y luego Yo tenga que llamar La atención A ustedes Y luego Tenemos El minimizar El sonido ambiente Lo más posible Lo que hablamos La vez anterior Es un programa Online Y sabemos Que hay dificultades Que muchas veces Pues en nuestra casa El perrito ¿Verdad? O nuestros Niños O niñas O nuestra familia De repente Pues está En una conversación O algo Y O hay Mucho ruido Entonces eso A veces distrae A los demás compañeros Que están concentrados En la clase Así que Tal vez que colaboremos En esa parte Si usted siente Que hay un sonido Ambiente No muy agradable Hay que tener El micrófono apagado Y solamente Cuando vaya a participar Luego pues Tenemos la participación Activa ¿Verdad? Que bueno De hecho yo siempre Les estoy preguntando Que me colaboren En leer alguna parte De la presentación Que hago O les pido Unas oraciones Les hago questions ¿Verdad? Porque eso es lo que Vamos a participar En este módulo Quiero explicarles algo Vamos a ver Casos similares A los que vimos En el módulo anterior Con la diferencia De que hoy va a ser Un poco más práctico Así que les pido Que podamos trabajar En esa parte Los record rooms Nos ayudan De esa manera Para que podamos Practicar ¿Verdad? Lo que hemos visto En teoría Pero vamos a llevar Ambas cosas Siempre de la mano No sé si hasta acá Hay alguna pregunta ¿Verdad? No, no sé si ¿Verdad? Como agua Ok Y luego tenemos Estas generalidades ¿Verdad? La asistencia 100% De las clases Como sabemos Es un programa Que Gracias porque Ustedes cotizan ¿Verdad? Entonces Ustedes tienen Esta ventaja De poder optar A estos programas Que muchas personas Quisieran tener Hay muchas personas Que quieren participar En esto Pero no pueden Por el hecho De no ser Empleados O tal vez Son empleados Pero no tienen Lo que es La cotización Del IS Entonces A base de eso Ustedes les descuentan Y tienen la oportunidad De accesar A estos programas No solo Al de inglés Sino que hay muchos Programas más ¿Verdad? Basados en Support Pero Como no tienen Costo alguno Entonces El requisito Es que ustedes Asistan Al cien por ciento De las clases ¿Verdad? La asistencia Como lo dice ahí No es solamente Estar Y decir Ah yo voy a poner La cámara Off ¿Verdad? Voy a apagar la cámara Y de todas maneras Lo que me interesa Es que Cuenten los minutos Ya estuvo ¿Verdad? Les pido siempre Que me colaboren ¿Verdad? En la participación En las preguntas Cuando Tengan algún comentario Porque Recuérdense Que si ustedes Hacen eso Pues al final El daño No es para El teacher ¿Verdad? It's by yourself You do that Es para ustedes mismos Si lo hacen ¿Verdad? Porque no van a practicar O no van a estar Recibiendo el curso De la manera correcta La asistencia Se toma En tres ocasiones Y yo muchas veces Les he dicho Que a veces No es justo Ni hacer las dos asistencias Hago una A veces en la clase A veces hago dos Por el mismo hecho De Que a veces Los topics Se prolongan ¿Verdad? Se tomará Como válido Al escuchar Al participante Decir present Present ¿Verdad? Aquí él Lleva un error De la De la E Y tener la cámara Encendida Las sesiones Que tenemos Uno por uno Es las Las que siempre Nos quedamos Diez minutos Después de Finalizar la clase Yo voy a ir También Mencionándoles A quienes toca Cada día ¿Verdad? Para que podamos Estar ahí Los permisos Para eso No están disponibles Sin embargo En algún momento Cuando hay una dificultad No se pueda Pues es entendible ¿Verdad? Pero la asistencia No está negociable En este aspecto ¿Había alguna duda Una duda Anteriormente? ¿No? No, right No, teacher Ok Luego tenemos Las tareas y evaluaciones Es necesario Tener el 80% De las tareas y evaluaciones Para poder completar El curso satisfactoriamente Las tareas Hay que complementarlas Todas Un 80% Y también Pues ya saben ustedes Que Las tareas Están en la plataforma A ustedes Ya les enviaron El correo También ¿Verdad? Para el acceso A la plataforma Donde ustedes Van a poder Realizar sus tareas Ver el video De la clase anterior O de las clases anteriores Y ya Vamos por Una o dos semanas De clases También También ahí ustedes Van a tener El midterm Y el final test ¿Verdad? El final exam Las tareas Todas van De los temas Que hemos visto En la clase Y debe estar Completo Cada viernes Antes De la medianoche Porque ya Prácticamente La medianoche Ya si no se dice Es mentira ¿Verdad? Y Este registro Se envía Semanalmente Yo siempre Les he pedido Apoyo Porque yo les he comentado Que trabajo El sábado Entonces A mí me pueden dar Chance De ingresar Notas el sábado A las ocho De la mañana Pero Yo a las ocho Ya estoy dando Clases el día sábado Entonces yo les pido Que me ayuden Para que podamos Tener Lo que es Este tipo De Tareas Y también Si sale El mixtron Lo que sea El viernes Después de clase Por tarde A las diez Cuarenta O a las once Para que así Yo pueda subir Esas notas Y dejarlas Registradas Porque yo puedo Esperar hasta las doce Pero más no Porque tengo que Descansar un poco Para trabajar el sábado Así que les pido Que siempre me colaboren Les agradezco Porque me han ayudado Bastante en esa parte Y espero que sigamos Igual ¿Verdad? La fecha límite Para terminar el examen Medio O el midterm Es el miércoles Primero de septiembre Antes de la medianoche ¿Verdad? Ese día vamos a tener Lo que es el Midterm Y el final exam Lo vamos a tener El jueves Dieciséis de septiembre Antes de la Medianoche ¿Ustedes ya Tienen el libro? ¿Una pregunta? Yes Yes No sé si lo podrían Enviar Otra vez Porque Yo me acabo De unir al grupo Ok Ok Excelente Gracias Ok De todos los que están acá Me confirman Quienes ya tienen el libro A mí me llegó Pero no lo he descargado Todavía Ah ok Mi teacher Enviémelo nuevamente Teacher Por favor Para poderlo imprimir Ok Si no está tan molesto Ok No, no se preocupen Pero todos lo tienen Todos están en el grupo De whatsapp ¿Verdad? ¿Me confirman por favor? Yes Teacher Yes Teacher Ok Ok ¿Y el resto Que no me ha confirmado? Yes Yes Teacher Yes Silvia Yes Ok Miguel Yes Teacher Ok Ok Vamos a ver Ah Zenaida Ok Ya se lo voy a enviar En un momento Cuando termine Esta parte De la presentación Yes Zenaida I have a book Ok Teacher Zenaida Le he escrito En el chat Ah Ya lo voy a revisar Ok También el manual Ustedes lo pueden descargar De la plataforma Si ustedes se van A la plataforma Ustedes lo pueden descargar De ahí Pero igual ya se lo voy a enviar No sé si hasta acá Hay alguna pregunta No, ¿verdad? Ok Y estas son Unas partes De las herramientas ¿Verdad? El botón de silencio El mute El camera El chat El breakout rooms Y cuando estamos En breakout rooms Ustedes pueden pedir ayuda ¿Verdad? Para que yo me pueda Acercar al grupo Cuando estén Trabajando Sea en pareja O estén trabajando En equipo Ok Wow That's it Vamos a ver acá Entonces voy a Ok Ok Gracias Hoy sí ya leí El mensaje Senaida Disculpe que no lo había leído Ok Voy a enviar entonces Ahorita el libro Al grupo Si me dan un minuto Se lo voy a enviar En este momento Ok ¿Verdad? Gracias ¿Verdad? 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 Ok, ya lo envié al grupo Así que Ok, very nice Bueno No sé si hasta acá hay alguna pregunta No Ok, excelente Antes de que empecemos con la clase Me gustaría escuchar un poco sobre Los temas que vimos La clase pasada como un pequeño resumen A ver si ustedes pueden recordar las clases que vimos En el módulo anterior Los Passy Boys Yes ¿Qué más? Use Use Be going También preposition of place Excellent También Going to Wall Wall and cool Wall and cool, yes Y can't Simple pass Simple present Ok, excellent Very nice The rest What do you remember? Hello The models Yes Excellent Very nice What else What else do you remember? The past The past Yes ¿Se recuerdan que les dije que habían dos past ¿Verdad? Que tenían diferentes funciones Que estaba el simple past Y el otro ¿Cuál era? Yes The infinity Going to Going to Going to Is future Imperative Ok, los imperatives es otro tiempo Pero había un pasado Bueno, está el simple past ¿Verdad? Pero se dividía en dos partes El where y el was Excellent Tonight El was and where O el where y el was Que es lo mismo, ¿Verdad? Y teníamos también el simple past Decíamos que el was y el where Era el pasado de El to be El to be Yes Excellent Very nice Ok Muy bien, no se les ha olvidado ¿Verdad? A pesar de que Ando tuvimos mucho tiempo The vacation Teacher ¿Y qué era lo que vimos del Going to? Pasado, presente, futuro Es que vimos un tiempo Pero no me acuerdo ¿Cuál era? Ok It was Present progressive for future Se recuerda, ¿Verdad? Que vimos el simple present Y el present progressive for future Ok Ok, very nice Ya creo que dimos tiempo suficiente Los compañeros que se han tenido dificultades Pero Vamos a iniciar ya con la primera casa Antes que nada Quiero saber si pueden ver la pantalla No hay ninguna otra duda, ¿Verdad? No Ok Ok Me dicen si logran ver bien Yes Ok Ok, vamos a ver un tema Que es muy necesario conocerlo Y que es muy importante Que en el aprendizaje le dio mi inglés Y es el count And then count nouns Right Repeat Count 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 And then count nouns And then count nouns Count Ok Count Y estos son los nombres contables ¿Verdad? Contables Y los No contables Los no contables Right Ok Es importante que nosotros Conozcamos bastante eso Los nombres contables Y los no contables Esto nos ayuda Ah, tal vez me ayudan con el micrófono Ok Esto nos ayuda A lo que es Saber cómo utilizar ¿Verdad? En inglés Los nombres contables Y no contables Porque son muy fundamentales Y muchas veces Utilizamos mal En el inglés Los contables Y el no contable Ok Vamos a ver Qué nos dice Más acá Vamos a borrar esta parte Y acá nos dice ¿Cómo dice la primera La question? What is What is What is What is What is What is Now Ok Repeat What is Account Now What is Account Now Excellent Ok What is Account Now Vamos a ver Qué nos dice Acá What is Account Now Ok Vamos a ver Si me ayuda Jessica Rosmery Si me ayuda A leer Esta parte Ok Contable Now Refer To Deans That The Week And Comes Which Such 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 Noun Can Take Every Singular Or Plural Form Excellent Excellent Very nice Ok Dice Countable Nouns Refer To Things That We Can Count Such Nouns Can Take Either Singular Or Plural Form Estos Son Los Nombres Contables Ok Countable Nouns Dice Se refiere A las Cosas Que Podemos Contar Esos Son Los Countable Noun A las Cosas Que Podemos Contar Y Luego Dice Such Nouns Can Take Either Singular Or Plural Form Ok Me permite Un momento Me está Diciendo Claudia Que tiene Problemas Para Conectarse Vamos A Enviar Nuevamente Lo Que Es Ok Terminéis Entonces Seguimos Hablando Que son Los Nombres Contables Y Luego Viene Otra Parte Por Ejemplo El Teléfono Es Contable ¿Verdad? Dice One Phone Podemos Decir One Phone Un Teléfono Right Y Luego Tenemos El Plural ¿Cómo Sería El Plural? The Phone The Phone Podría Ser Yes The Phone Ok ¿Cuál Otro Podría Ser Un Plural? Only Phone Hello Only Phone Phone Yes Entonces ¿Verdad? Tenemos Two Phone Puede Ser The Phone Puede Ser Only Phone Y No Hay Problema ¿Verdad? Pero Lo que Sí Tenemos Que Tener Claro Es Que Tienen Como Dice Acá Pueden Tener Ya Sea Una Forma Singular O Una Forma Plural ¿Verdad? En Este Caso Dice One Phone ¿Verdad? Un Teléfono Un Teléfono Y Tenemos Este Otro Que Dice Dos Teléfonos ¿Verdad? Entonces Lo único Que Cambia Es Casi Igual A La Regla Que Utilizamos La Veja Anterior ¿Se Recuerdan Cuando Aprendimos Cómo Utilizar Simple 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 Present Y Agregar S Y S Entonces Es Casi Similar La Situación ¿Verdad? Acá Entonces Tenemos One Phone Two Phones Ok Repeat One Phone One Phone One Phone One One Phone Two Phones Two Phones Excellent Y luego Tenemos Por ejemplo ¿Verdad? One Dog One Dog ¿Cómo Sería El Plural? Dos 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 Yes O Solamente Dos 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 Ya vamos a ver también el uso del many y el much Ok Tenemos acá Two Dos 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 Right Ok Luego tenemos otra One Chirt One Chirt ¿Verdad? Cuando decimos one Chirt nos referimos a una Camisa Right One Chirt Luego tenemos el plural Two Chirts Right Ok Entonces Y acá hacemos el plural ¿Verdad? One Chirt Two Chirts Si ustedes se fijan La única clave es que le agregamos S Right Para hacerlos plurales En este caso porque son contables Podemos decir un perro, dos perros ¿Verdad? Una camisa, dos camisas Y pueden ser 100 camisas 300 camisas Etc Right Lo importante es que se puede contar Y por eso son countable nouns Ok Is there any question? ¿Alguna pregunta? No No Ok Very nice Vamos a la siguiente Dice Ok Vamos a ver si me ayuda Carolina A leer esta parte However However A few Contable nouns Only have A plural form In English Here are A few Examples Dice ¿Verdad? De algún modo Unos cuantos Nombres contables Tienen Una forma plural En inglés Y acá tenemos Unos ejemplos ¿Verdad? Y lo vamos a ver En este caso Tenemos Clothes Clothes Repeat Clothes Clothes Excellent Clothes Clothes La ropa Right Clothes No podemos decir Ropas ¿Verdad? Si no Clothes Clothes Luego tenemos Pants Pants Repeat Pants 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 Ok Yes Y luego tenemos Jeans 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 Ok Repeat Shorts 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 Ok Muy bien Entonces estos son algunos que tienen plural Y que difícilmente podemos decir Prácticamente en singular ¿Verdad? Manejan el mismo término No podemos decir ropas Tres ropas Cuatro ropas Right Si no Ropa en general Ok Y luego tenemos Pajamas Pajamas Repeat Pajamas 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 Ok Ok Those are some examples of how you can pronounce these words Right Because they're countable plural forms Ok Y luego tenemos acá Miren Esta parte es bien importante No sé si me ayuda Olga a leer esta parte Ok Teacher Ok These are often used with a quantifier 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 or quantity word To show how they are counted E.g. a pair of pens To pair of pens Some pens Excellent Ok Esta parte es bien importante Miren These are often used with a quantifier ¿Verdad? Esto usualmente dice Son utilizados con un quantifier Quantifier es Como un adverbio Que nos ayuda A determinar Si es mucha o poca ¿Verdad? La cantidad Y aquí dice Or quantity words To show how they are counted Para demostrar cómo ellos son contados ¿Verdad? Pero en este caso dice A pair of pens Un par ¿Verdad? Two pairs of pens Dos pares ¿Verdad? Or some pens Algunos ¿Verdad? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante Me dicen si voy muy rápido O si lo van anotando Hola, hola Está bien, teacher Ok, ¿puedo pasar a la siguiente? Hola, hola Yes, teacher Yes, teacher Ok Very nice Luego tenemos Count nouns in plural ¿Verdad? Los nombres contables en plural Right? Count nouns in plural No sé si me ayuda a leer esto Mayra Roxana Yes Ok Count nouns in plural Count nouns are usually made plural By adding an S or an ES Ok, excellent Y dice, ¿verdad? Count nouns are usually made plural By adding an S or an ES Ok Dice algunos nombres contables Son Usualmente Hechos O convertidos en plural Por El agregado de la S O la ES Right? Entonces, eso es lo que vamos a ver Por ejemplo One boy One boy ¿Cómo sería el plural ¿Cómo sería el plural? Adding S Ok Adding S Sería boys Y en este caso Para hacerlo Para que se vea que es contable Le damos el two ¿Verdad? Two boys ¿Verdad? Un muchacho Dos muchachos ¿Verdad? Right Right Ok Entonces Es prácticamente como lo que les expliqué la vez pasada De las reglas para las terceras personas Casi similar Son algunas cositas que cambian Que las vamos a ir viendo más allá adelante Pero es todo similar ¿Ok? Y luego tenemos la siguiente One folder One folder ¿Cómo sería? Two folders Two folders ¿Ok? Ok Two folders Y tenemos two folders Y eso hace Que Tengamos plural Luego tenemos One box ¿Cómo sería el plural? Boxes Two boxes Two boxes ¿Verdad? Acá podría ser no solamente el two Puede ser Ten boxes Twenty boxes Right It depends on the amount De la cantidad ¿Verdad? Que sea Y luego tenemos One church Y luego Two churches Two churches Right Two churches Si me pueden ayudar Con el micrófono Please Ok Let me see Ok Vamos a ver Repitamos Boy 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 Boys 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 Folder 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 Folders Boxes Boxes Church 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 Churches 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 Ok Ok Very nice Entonces acá dice la regla La verdad que podemos hacerlo Agregándole S O simplemente ES Right Ok Very nice Luego tenemos acá otra parte Vamos a ver si me ayuda A leerla A Claudio Ibet Ok Ok If the noun And in E Change The E To ES To make It Plural Ok Excellent Y dice ¿Verdad? If the noun Ends In Y Change Y To I E S To make It Plural Right Dice si el nombre termina con Y Cambia la Y A La I S Para hacerlo plural ¿Verdad? If the noun ends In Y Change Y To I S To make It Plural Ok Por ejemplo Y lo vamos a ver acá One Family Ok Repeat Family One Family One Family Ok Dice la regla ¿Verdad? Que le agregamos La A la Y ¿Verdad? Finalización Y Como lleva una consonante ¿Verdad? Eso sí Siempre tenemos que recordarlo Que lo podemos cambiar Cuando sea una consonante Que esté antes de la Y Entonces ¿Cómo sería? Two Two families Two families Right Two families Right Ok Y luego tenemos Otro ejemplo One party One party One party ¿Cómo sería? Two parties Parties Right Ahí puede ser Two parties Three parties Four parties La cantidad que usted le quiera agregar Right Entonces One family Two families Right Ok One party Two parties Ok Repeat One family One family One family Ok Two families Two families Two families Ok One party One party One party Parties Ok Two parties Two parties Two parties Ok Right Excellent Luego tenemos esta otra parte No sé si Ana Pineda me ayuda a leer esta parte Ok Sure Ok However However If a vowel Proceed The Y And just An S To make it Plural Ok However If a vowel Proceed The Y Add just An S To make it Plural Dice verdad De alguna manera Si Si Una vocal Le antecede a la Y Entonces simplemente lo que hacemos es agregarle la S Por eso yo les dije acá Miren La Y Pero está una consonante antes Por eso podemos quitar la Y y agregarle IES La Y y está una consonante antes Por eso le podemos quitar la Y y agregarle IES Pero en este caso la regla nos dice ¿Verdad? Que si antes de la Y está una vocal No podemos Quitar la Y y poner IES S Sino que simplemente S Right Ok Veamos One toy One toy One toy Yes One toy Entonces ¿Cómo sería el plural? Toys Sí Toys Ok Toys Aquí puede ser Two toys Three toys Four toys La cantidad que ustedes le quieran poner ¿Verdad? Pero si Ya cuando es más de uno Pues llevamos Toys Excellent Tenemos Donkeys Ok One donkey 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 Repeat Donkey 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 Ok Donkey La siguiente sería Tree Donkey Tree Donkey Right Ok Luego tenemos No Eh Que recordar Donkey Miren Bowel Donkey And W Right Entonces cuando tenemos De esta manera Tenemos que agregar Simplemente la S Ok ¿Puedo pasar a la siguiente? Yes Ok Me dicen si voy muy rápido Si no voy explicando muy bien Me informan Right Right Ok Y si tienen Questions Just ask me Si tienen preguntas Háganlas Ok Luego tenemos Esta siguiente No sé si Silvia Suleyma Me puede ayudar Silvia Ok What about Joanna Can you help me Joanna I just Tengo Interes Encendido If the noun Ends in O Add E S To make it Plural Ok If the noun Ends in O Add E S To make it Plural Si Si la El nombre termina en la O Simplemente le agregamos Es ¿Verdad? Para hacerlo plural Estamos hablando De las terminaciones De los nombres En singular ¿Verdad? Cómo tienen que terminar Para que nosotros Terminan de esta manera En singular Para que nosotros Podamos agregarle Este plural Right Por ejemplo One potato ¿Verdad? Repeat Potato 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 Ok Potato La regla dice ¿Verdad? Que Cuando terminen O Le vamos a agregar E E Ok ¿Cómo sería entonces? Potato Two potatoes Potato Two potatoes ¿Verdad? Potatoes Or Two potatoes Right One potato Tomato Yes Tomato 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 Entonces ¿Verdad? Para agregar sería Tomato 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 ¿Verdad? Or tomatoes 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 Two potatoes Two potatoes One tomato One tomato Two tomatoes Two tomatoes Two tomatoes Ok Very nice Yes Luego tenemos esta siguiente parte No sé si Silvia Hoy sí me puede ayudar Silvia If the noun ends In F Or F E J Is The F To If the noun N In N Or F G F E Yes Change to Change the F S To B And A E S Ok Thank you Bye If the noun Ends In F Or F E Change the F To A V And Add S Si el nombre termina con la F O Con F E Hay que cambiar Dice ¿Verdad? La F A una V Y hay que agregar E S ¿Verdad? Y tenemos One Tiff One Tiff One Tiff One Tiff Ok ¿Qué dice la regla? Two And V Termina en F ¿Verdad? Entonces quitamos la F ¿Y qué le ponemos? V Una V Y le agregamos E S T Entonces dice One Tiff Two Tiff 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 Right Tiff Ok One One Tiff Two Tiff Right Right Ok Excellent ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No No Ok Very nice No Tiff Ok Excellent Luego tenemos la siguiente One Hoof Cupid Hoof Y luego Y luego tenemos ¿Verdad? La regla dice Cuando termina en F Le quitamos la F Le agregamos la V Y le agregamos S Two hooves Two hooves Two hooves Right Okay Repeat One Teaf One Teaf Two Teaf Two Teaf Two One Hoof One Hoof One Hoof Two Hooves Two Hooves Two Hoops Two Ok, muy bien. Excelente. ¿Puedo pasar a la siguiente o están copiando todavía? I'm a copy. Ok, me confirman para seguir a la siguiente. Finished. Ok. Vamos a la siguiente parte. ¿Verdad? Ok. A la siguiente parte. Si me ayuda en este caso a leer. Cenay. Ah, Cenay también dijo que tenía problemas por el teléfono. Estaba cargando. Vamos a ver. Ana Pineda. Ok. Ok. Some count nouns have irregular plural forms. Many of these forms come from earlier forms of English. Ok. Dice, ¿verdad? Some count nouns have irregular plural forms. Many of these forms come from earlier from English. Right. Dice que algunos nombres, ¿verdad? Contables tienen alguna forma irregular. Ok. Algunos de ellos, pues, vienen con el inglés de una forma desde que se inventó, ¿verdad? El idioma. Right. O que se creó el idioma. Entonces, tenemos, por ejemplo, one foot. Repeat. One foot. One foot. One foot. Ok. Ahí decimos, ¿verdad? Un pie. Right. Un pie. Right. Y luego, para ya no decir un pie, sino decir pies, cambia totalmente. Y dice, two feet. Two feet. Two feet. Two feet. Ok. ¿Verdad? Two feet. One foot. Two feet. Acá le ponemos el two feet para aclarar, ¿verdad? Porque, obviamente, cuando hablamos de seres humanos, sabemos que son dos, ¿verdad? Obviamente. Al menos que sea un fenómeno, pues, que pueda tener más de dos, ¿verdad? Pero, de ahí simple es dos. Entonces, foot es el singular, el feet es el plural. Ok. Luego tenemos one person. One person. One person. Ok. Y tenemos people. Two people. Two people. Mm-hmm. Right. Entonces, tenemos one foot, two feet. One person. Two people. Right. Singular. Plural. Singular. Plural. Right. Ok. All right. Very nice. No sé si vamos claros hasta el momento o hay alguna duda todavía. No, teacher. It's clear, teacher. Ok. Very nice. Vamos un poco así como theory, theory, porque me interesa, ¿verdad? Que esto lo conozcamos bien, para que manejemos el uso y después nos va a ser un poco más fácil la clase. Ok. Luego tenemos one tooth. Tooth. One tooth. Tooth, yes. One tooth. One tooth. One tooth. Right. Y luego, tenemos two teeth. Teeth. Tooth. 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 Teeth. Teeth. Sería food. 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 Feet. Feet. Ok. Person, eat, person, people, people, tooth, 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 teeth, teeth, teeth. Ok, let me see. Miguel creo que tiene problemas con el micrófono. Ok. Ok. Estamos claros, ¿verdad? Un diente y aquí puede ser dos dientes, ¿verdad? Pero dientes, esto significa dientes. Por eso cuando decimos, ¿se recuerdan cuando vimos las daily activities? O daily routines. Decía brush my teeth, ¿verdad? No decía brush my tooth. No decía me cepillo el diente, sino me cepillo los dientes, ¿verdad? Por eso teeth, teeth. Luego dice one criterion. One criterion, ¿verdad? One criterion. Ok. Two criteria. Two criteria. Este es para hablar de una forma singular y plural, ¿verdad? Entonces, de esta manera es, ¿verdad? Un criterio, ya son dos criterios, ¿verdad? Pero se escribe, miren, criterion, criteria. Repeat. Right. ¿Ok? Hello. Hola. No, ok. Ok. Criterion. Criterion. Criteria. 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 Ok. Criteria. Excellent, excellent. Ok. ¿Puedo pasar a la siguiente página, ¿verdad? Yes. Ok. Luego dice, en este caso hemos visto lo que son los nombres, los contables, ¿verdad? Ahora vamos con los non-count nouns, nombres que no son contables. Y tenemos siempre la misma pregunta. What is a non-count noun, ¿verdad? ¿Qué es un nombre no contable? Vamos a ver si me ayuda acá Olga. Sí. No count or uncountable nouns existen as messes or abstract quantities that cannot be counted. They have no plural form. Although most English nouns are count nouns, non-count nouns frequently. ¿Verdad? Entonces, en el caso de los non-counts, ocurren en academic writing. Ok. It says, non-counts are uncountable. Nouns existen as messes or abstract quantities that cannot be counted. They have no plural form. Although most English nouns are count nouns, non-count nouns frequently, occur in academic writing. ¿Verdad? Entonces, en el caso de los nombres no contables, ¿verdad? Existen como masas, ¿verdad? O algo abstracto, ¿verdad? Que no podemos decir una o dos, sino simplemente, ¿verdad? Mucha, ¿verdad? Porque es en masa o algo abstracto en las cantidades que no se pueden contar. Entonces, prácticamente ellos no tienen una forma plural, ¿verdad? Porque como no se pueden decir una o dos, sino simplemente se puede decir si es mucho o es poco, ¿verdad? Entonces, por eso ellos no pueden utilizarse con una forma plural. ¿Verdad? ¿Puedo pasar a la siguiente o todavía están anotando? Sí. One moment, teacher. Ok, ok, no te preocupes. Ok, teacher, terminé. Ok. Very nice. Y aquí tenemos. Here are some common categories of non-counts nouns. Acá tenemos algunas categorías de nombres no contables, ¿verdad? Algunas categorías. Vamos a agregarlas acá de esta manera. Amas. Ok. Esto significa cuando estamos hablando de masa, ¿verdad? O sea, como cantidades en las cuales no podemos decir mucho. Y acá tenemos, por ejemplo, work. Work. Repeat. Work. Work. Ok. Cuando decimos, no podemos decir, I have to work, three works, four works, ¿verdad? No podemos decir de esa manera. Sino que podemos decir too much work, ¿verdad? Mucho trabajo, ¿verdad? Much work. Mucho trabajo. Pero no podemos decir dos muchos trabajos. O tres, ¿verdad? Trabajos. En este caso, work es más la action, ¿verdad? Ahora, lo que sí podemos contar es el job. Porque job decimos un trabajo, dos trabajos, tres trabajos. Pero nos referimos a lo que tenemos de trabajo de esa manera, ¿verdad? En cambio, el work es la action, ya el desarrollo. Entonces, por eso no se puede decir works. That is not work. Luego tenemos equipment. Repeat. Equipment. 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 Cuando decimos el equipment, nos referimos al equipo, ¿verdad? Pero en este caso, no el equipo de jugar, sino el equipo para poder trabajar. Trabajar. Yes. El equipment. Entonces, no podemos decir un equipo, dos equipos, ¿verdad? Sino you have the equipment to work. Tienes, ¿verdad? El equipo para trabajar. Ahora, tal vez lo que está dentro del equipo, hay algunas cosas que sí se pueden contar. Pero el nombre general de la cosa se le llama equipment. Entonces, no es contable, ¿verdad? Porque estamos hablando en masas. Homework. ¿Verdad? Homework. Homework. Repeat. Homework. 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 And then we have money. 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 Money, ¿verdad? Money. Money. Ok. Cuando decimos money, la vez pasada teníamos ese tema, ¿verdad? Money. Podemos contar el dólar. Two dollars, three dollars, four dollars. Pero no la palabra money, ¿verdad? Que es dinero en general. ¿Ok? Y luego tenemos transportation. Transportation. Yes. Transportation. 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 Ok. No podemos decir una transportación, dos transportaciones, tres transportaciones. No. Ok. Luego tenemos clothing. 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 Ok. Right. Y luego tenemos luggage. 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 Ok. Jewelry. 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 Ok. Luego tenemos traffic. 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 Ok. Very nice. Excellent. Y luego tenemos natural systems. ¿Verdad? Natural systems. Natural systems. Natural systems. Ok. Lo que tenemos, sustancias naturales, ¿verdad? En este caso. Air. Air. Repeat air. Air. Ice. 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 Water. Water. Ok. Fire. Fire. Ok. Wood. 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 Blood. Blood. Hair. 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 Ok. Gold. 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 Ok. Silver. Silver. Silver, sí. Tenemos que especificar si son dos botellas o dos bolsas y así tenemos la siguiente. Luego tenemos la comida, ¿verdad? Food, food. Tenemos milk. 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 Rice. Rice. Coffee. Something. Bread. 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 Sugar. 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 Ok. Meat. Meat. Water. 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 Ok. Very nice. Very nice. Excellent. Todo este vocabulario, ¿verdad? Esto nos va sirviendo de vocabulario, todo lo que vamos viendo. Luego tenemos la siguiente. En abstract concept, ¿verdad? Los conceptos que son abstractos. Advice. Right? Advice. Actual concept. Yes. Happiness. 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 Health. 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 Education. 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 research 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 ok knowledge 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 ok information 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 and time time ok Luego tenemos los juegos, ¿verdad? Soccer. Teacher. Yes. What does it mean advice and knowledge? No advice, ¿verdad? Es el consejo. ¿Verdad? Ok. Ok. El consejo es algo abstracto, ¿verdad? Y luego tenemos el knowledge, que es el conocimiento. Right? Luego tenemos lo que es los juegos, ¿verdad? Soccer. Soccer. Tennis. Tennis. Basketball. Basketball. Hockey. Hockey. And fútbol. Fútbol. Ok, ¿verdad? Ahora, lo que sí podemos hacer que esto sea contable cuando le agregamos, por ejemplo, soccer team. Da un equipo de fútbol. Pero la muy palabra soccer no es contable. Luego, por ejemplo, tenis. A tenis player, ¿verdad? Un jugador de tenis. Ahí sí, porque jugador nos hace que tenis se vuelva contable. Right? Porque tenis, el jugador es la palabra referente. Y así sucesivamente. Luego tenemos el disease. El disease son las enfermedades, ¿verdad? Aquí tenemos diabetes. ¿Verdad? Tenemos misles. Right? Misles. Tenemos la influenza. Malaria. And arthritis. Cuando hablamos de misles, estamos hablando del sarampión. Misles. Ok, repeat. Diabetes. Diabetes. Misles. Diabetes. Misles. Ok. Influenza. 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 Malaria. 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 Ok. Arthritis. Arthritis. Ok, arthritis. Ok, very nice. Con ese aparato. Apúrese. Ok, very nice. Vamos con las... Sí, después me lo traes. Ya lo habían anotado, ¿verdad? Ok. Y, por ejemplo, en este caso, el subject of study, ¿verdad? Of study, perdón. ¿Verdad? Como las partes a estudiar, ¿verdad? Como el objeto de estudio. Por ejemplo, economics. Economía, ¿verdad? Economía, ¿verdad? Economía, ¿verdad? Ok, physics. 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 Astronomy. Astronomy. Biology. 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 Ok, history. 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 Statistics. 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 Ok, very nice. That's vocabulary. Ahorita les estoy dando vocabulario. Que tengan suficiente durante el módulo, right? Y luego tenemos, por ejemplo, el language. El language. ¿Verdad? La lengua, el idioma. ¿Verdad? Arabic. Arabic. Chinese. 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 Spanish. Chinese. Spanish. Spanish. Ok, English. 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 Ok, very nice. Luego tenemos en activity, in the ING form. Por ejemplo, swimming, ¿verdad? Swimming. 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 Dancing. 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 Reading. Reading. Smoking. Smoking. Drinking. Drinking. Starting. Drinking. Starting. Starting. Starting, ok? Very nice. ¿Verdad? Estos son verbos también, pero en este caso, cuando están con ING y no llevan, ¿verdad? El verbo tu vida antes fungen como un nombre o una actividad. Por ejemplo, cuando decimos swimming, es como que digamos la natación, ¿verdad? Entonces, es un deporte hermoso, ¿verdad? La danza, ¿verdad? Es un hermoso arte, un pasatiempo, ¿verdad? Reading. Right? Y ahora tenemos algunos quantifiers. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Hola? No, Chiché. Ok. En este caso, hemos visto lo que son los nombres contables y no contables. Hemos visto cómo se pueden trabajar cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora, vamos a agregar los quantifiers. Quizás esta clase se sienta un poco como, ¿verdad? Aburrido. Hay solo leer, ver, leer, escuchar, pronunciar. Pero es por el tema, ¿verdad? El tema lo implica. Porque es un tema bastante complejo. Lo vimos en el módulo anterior, pero no estaba muy a profundidad, ¿verdad? Ahora sí tenemos que verlo un poquito más avanzado. Right? Entonces, acá, en esta parte, vamos a ver los quantity words. Cuando hablamos de los quantity words, ¿verdad? Nos referimos que en esta parte es cómo poder utilizar, ¿verdad? Las palabras que nos ayudan a decir si es mucho, si es poco, si es demasiado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a aprender a utilizar, ¿verdad? Y acá tenemos, miren, repeat quantity words. Quantity words. Quantity words. Ok. Vamos a ver si me ayuda Carolina a leer esta parte. Ok. Quantity words. With countable singular nouns. E8. Computer. Pens. Crayon. Ok. Significa, por ejemplo, ¿verdad? Esto, por ejemplo. Example, sí. Ok. Computer. Pen and crayon. Right? Computer, pen and crayon. Ok. Luego vamos a ver acá. Tenemos each. Ahorita va a ir saliendo, quiero que prestemos atención. Este es un quantity. Va a ir saliendo los quantity. Y en este caso, los que le voy a dar ahorita son los que se pueden utilizar con los nombres contables. Each. Each. Este es un quantity word. Each. Significa cada, ¿verdad? Each. Y lo podemos utilizar each computer. Cada computadora. Right? Each computer. Each computer. Luego tenemos every. Every. Tenemos every computer. Okay. Okay. Very nice. Each computer. Every computer. Okay. Estos son para los nombres contables. Miren, porque puedo decir, computers es contable, ¿verdad? Una computadora, dos computadoras. Aquí dice cada computadora. Aquí todas las computadoras, ¿verdad? Each computer. Cada computadora, todas las computadoras. Okay. 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 Luego tenemos another. 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 Okay. Another. The second example for why the computer not add is. Okay. Muy bien. No le agregamos acá, por ejemplo, porque está, cuando decimos cada computadora. ¿Verdad? ¿Verdad? Decimos cada computadora. Each computer. Every. Every computer. ¿Verdad? También aquí cuando decimos every computer, every computer puede ser toda la computadora o cada computadora, dependiendo, ¿verdad? La situación en la que se esté hablando. Digamos, prácticamente, según él, con texto. Pero puede significar toda computadora, ¿verdad? Toda computadora. Every computer that has a problem. ¿Verdad? Toda computadora que tiene un problema. Okay. Thank you. Okay. Por ejemplo, si yo digo, every student who is in the class. ¿Verdad? Todo estudiante que esté en la clase, ¿verdad? Todo estudiante que esté en la clase, entonces, pareciera que está en plural, pero no, ¿verdad? Porque estoy diciendo, todo estudiante que esté. Ahí no importa si es uno, dos, tres o cuatro, pero todo estudiante que esté. ¿Ok? Luego tenemos another. Another computer. Very nice. No sé si hay alguna duda hasta acá. Hello. Hey, teacher, voy a ir, please. ¿Hola? Estoy copiando. Ah, okay, okay. Thank you. No, no. No, no. No, no. Ok, dime cuando terminas. okay repeat each 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 computer each each computer every computer okay another computer another computer okay cuando decimos each computer cada computadora every computer toda computadora y decimos another computer otra computadora verdad muy bien vamos perdón vamos con la siguiente tenemos para utilizarlos con with countable tutors nouns para utilizarlos con lo que son verdad los nombres contables verdad nombres contables pero ya lo que es en plural okay very nice y tenemos por ejemplo acá miren tenemos una que dice printers printers okay tenemos flat drives flat drives okay y luego tenemos uh keyboards keyboards okay very nice tenemos several repeat several 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 ok several several ok cuando decimos several lo podemos utilizar para nombres contables verdad en plural y dice several printers verdad several printers several printers yes cuando decimos several printers nos estamos refiriendo algunas computadoras verdad o muchas computadoras algunas o muchas computadoras luego tenemos la siguiente a large verdad a large small number of a large or small number of cualquiera de estas dos ¿verdad? y podemos decir a large number of printers una gran cantidad de impresoras una gran cantidad de impresoras una larga cantidad de impresoras ¿verdad? podemos decir de eso o podemos decir o podemos decir o se miteinander a small number of甚麼 a small number of a small number of printers la pequeña cantidad de impresoras ¿verdad? a large large number of printers significa una gran cantidad a small number of printers la pequeña cantidad la, una, una, y una nachlly cantidad is it clear? several repeat several several luego Ok, a large. A large. Small number of. Small number of. Ok, a large number of printers. A large number of printers. Ok, a small number of printers. A small number of printers. Ok, luego tenemos many. Many. Many, repeat. Many. Ahora, lo que está en paréntesis es para poder decir too many or not many. ¿Verdad? Many significa mucho. ¿Verdad? Too many es como que digamos demasiado, más que mucho, ¿verdad? Y cuando decimos not many es que no mucho. ¿Verdad? Este tú lo hace que sea más. Y el not lo hace que sea no mucho. Ok, tenemos not many printers. ¿Verdad? No muchas impresoras. ¿Verdad? O too many printers. O demasiadas computadoras. O muchas computadoras. ¿Verdad? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Hola, hola. No, teacher. Ok. No sé si estamos bien con la parte de la clase. O lo sienten un poco pesado por el mucho contenido. Bienvenido. Hola. Hola, teacher. Ok. Quizás lo que pasa es que estoy siendo bastante minucioso, ¿verdad? Para que no se nos quede algo. Porque este tema creo que ya prácticamente no lo volveríamos a ver. Pero me interesa que esto, ¿verdad? Les va a servir para todo el módulo. Porque vamos a seguir viendo contables, no contables. Ok. Luego tenemos many printers. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y en la segunda y la tercera? Too many printers or many printers. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la primera y en la segunda y en la segunda y en la segunda y en la segunda y en la segunda? ¿Qué dicen los demás? Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Hola, hola. Creo que todos se han conectado nada más, ¿verdad? Contables. No. Estos son contables. Muchísimas y muchas. Ahí sí. Ya vamos o menos por el punto. ¿Verdad? Cuando decimos not many printers, dijimos no muchas, ¿verdad? No muchas. Too many printers. Demasiados. ¿Verdad? Muchísimas, como quisiéramos decir. Y many printers solo son muchas. Muchas computadoras. Pero el too many hace que sean más que muchas. ¿Verdad? Esa es la diferencia. ¿Verdad? Okay. Repeat. Many. 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 Okay. Not many printers. Not many printers. Not many printers. Okay. Too many printers. Too many printers. Okay. Many printers. Many printers. Many printers. Ok. Luego tenemos la siguiente parte. Dice acá, ¿verdad? A few. Esto no lo lleva, pero después se van a dar cuenta por qué le había puesto ese asterisco. Pero no lo lleva. Ok. A few. Repeat. A few. A few. A few. A few. A few printers. A few printers. Ok. Pocas impresoras, ¿verdad? Pocas impresoras. Few. Few. Miren, a few and few. Very few printers. Very few printers. Few. Ok, yes. Ok. A few printers and very few printers, ¿verdad? A few printers. Few printers. Miren. Very nice. Vamos a ver fewer. 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 Fewer printers. Fewer. Fewer printers. Yes. ¿Lo habían notado ya? ¿Puedo pasar a la siguiente? Yes. No, no. Ok. 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 Y luego tenemos With uncountable nouns ¿Verdad? Ahorita hemos visto Los quantifiers Con los nombres contables ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ahora vamos con los nombres Que no son contables Tenemos la primera A great deal of 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 Yes, a great deal of A great deal of paper A great deal of paper Ajá, podemos decir A great deal of paper O a great deal of paper ¿Verdad? Que la hace pronunciar de dos formas Ahí usted decide cómo A cómo se sienta más cómodo A great deal A great deal or a great deal A great deal of paper Aquí tenemos A large or small amount of A large or a small amount of Yes A large or a small amount of A large amount of paper Yes, amount significa cantidad ¿Verdad? A small amount of paper A small amount of paper Sí, una gran cantidad de papel Poca cantidad de papel ¿Verdad? Y esto significa Una buena cantidad de papel ¿Verdad? ¿Ok? Vamos con la siguiente El much Much ¿Se recuerdan que vimos El many, ¿Verdad? Yes El many es para los que son Contable nouns Y el much Es para los que no son Contable nouns Y lo mismo, miren El too much Y el not much Cuando decimos Much Significa mucho ¿Verdad? Too much Muchísimo Como decimos, ¿Verdad? O demasiado Y el not much ¿Verdad? No mucho Nada más que referido A los que no son contables Por ejemplo Not much paper Not much paper Too much Too much paper Demasiado papel Much paper Much paper Much paper Ok, ¿Is it clear? Yes Ok Ya casi terminamos Don't worry Ya casi Ok, ¿Finish? Finish Yes, teacher Ok Excellent Luego tenemos A little A little A little Este asterisco No lo lleva ¿Verdad? Pero se le ha puesto ahí Porque al final Vamos a ver Por qué Por qué lleva eso A little Y podemos decir A little paper A little paper Se recuerdan Que allá era A few ¿Verdad? En los contables Era a few En este caso En los que no son contables Es A little A little A little paper Luego tenemos Little Or Very little Very little paper O Little paper Cuando decimos Poquito papel ¿Verdad? O poco papel Less Luego tenemos Less 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 paper Less paper Oh, sorry Less paper Vamos a hacer Repeat A little A little A little A little paper A little A little paper A little paper A little Very little paper A 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 little paper Less es menos, less paper. Menos papel, less paper. Thank you. Ok. Luego tenemos esta parte. With countable nouns and with uncountable nouns. Ok. Estos son algunos que se pueden utilizar con los nombres contables y los no contables. ¿Verdad? Que se pueden utilizar con ambas cosas. Tenemos some. Some. Repeat. Some. El some se puede utilizar con algunos que sean contables o no contables. ¿Verdad? Con ambos se puede utilizar. Significa alguno, ¿verdad? Some students. Algunos estudiantes, ¿verdad? Some movements. Algunos movimientos. Some printers. Miren. Algunas impresoras. Some printers. Some ink. ¿Verdad? Alguna tinta. Some printers. Some ink. Any. El any. ¿Se recuerda que vimos el many? El many se utiliza para hablar de una forma afirmativa. ¿Verdad? Y exclusivamente lo podemos utilizar con nombres contables. En cambio, el any nos sirve para la pregunta, para hacer la pregunta, o para contestar de una manera negativa. ¿Verdad? Pero la afirmativa es many. Entonces, el any puede ser utilizado con contable o no contable. Por ejemplo, is there any student in the class? ¿Hay algún estudiante en la casa? En la clase. Is there any food in the fridge? ¿Hay alguna comida en el refrigerador? ¿Verdad? Puede ser utilizada con ambos. Any printers. Miren. Any printers. Alguna impresora. Algunas impresoras. Any ink. Alguna tinta. Finish. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. A lot of. A lot of. Okay. Cuando decimos a lot of, significa que es una cantidad bastante grande. A lot of. A lot of. A lot of. Yes. A lot of. A lot of. Luego tenemos a lot of printers. A lot of printers. A lot of printers. Yes. A lot of printers. ¿Verdad? Muchas computadoras. Demasiadas computadoras. ¿Verdad? 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 Yes, teacher. Okay. A lot of ink. Miren, se puede utilizar con ambos. Contables y no contables. A lot of printers. A lot of ink. Se puede utilizar con ambos. Okay, let's go. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Go ahead. Okay, thank you. Y acá tenemos, miren. Almost all. All, miren. All. Significa todo, ¿verdad? Y si le ponemos el almost, significa casi todo. Todo. Y a esto junto, casi todo. All printers. Todas las impresoras, ¿verdad? Y si sacamos del paréntesis, almost significa casi todas las impresoras. Repeat almost. Almost. All. All. Almost all. Almost all. All printers. All printers. Almost all printers. Almost all printers. Excellent. Almost all ink. Almost all ink. All ink. All ink. All ink. Ok, muy bien. ¿Puedo? Sí. Sí, profesor. Ok. Recuérdense que estos que estamos viendo ahorita pueden ser utilizados con ambos, ¿verdad? ¿Contables o no contables? Y ahora ya vamos a terminar. Miren, vamos a lo último. Y esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. ¿Se recuerdan que a esta les puse un asterisco? Ok. There are few solutions. Pongamos atención, miren. There are few solutions. There are not many solutions. Cuando decimos there are few solutions, significa que no hay muchas soluciones. Significa que there are few solutions, como que digan, hay pocas soluciones. Y cuando decimos hay pocas soluciones, nos referimos pocas que no son suficientes. Ahora veamos la otra. There are a few solutions. Significa que hay algunas soluciones, miren. Entonces, esto le cambia. Esto. Miren. A few significa, bueno, few significa que es poco pero no suficiente. Y a few significa que es poco pero suficiente. ¿Verdad? No sé si me explico. Yes. 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 Ok. Cuando utilizamos few significa que es poco pero que no nos alcanza, ¿verdad? Para lo que necesitamos. Por ejemplo, si tenemos que jugar un partido y nos dicen que necesitan ocho jugadores y solo tenemos siete. Yo puedo, ¿cuál tengo que utilizar de estos dos? Few. Few, ¿verdad? There are few players. Significa no podemos jugar porque solo hay poquitos. Solo hay siete. Ahora, si es ocho lo mínimo y tenemos los ocho, ¿cuál tengo que utilizar? A few. A few, ¿verdad? There are a few soccer players. Significa que hay poquitos pero que nos ajusta para poder, ¿verdad? Realizar el partido. Esa es la diferencia de esto. No sé si estamos claros ahí. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Y luego tenemos la otra, miren. Liro. ¿Se recuerdan que Liro también lo teníamos marcado con el asterisco? Yes. Con la única diferencia que Liro es para no contables. Few and a few es para con nombres contables, ¿verdad? Y Liro es para no contables. Y dice, he received little education. ¿Qué significa? He didn't receive much education. No recibió mucha educación. ¿Verdad? O sea, recibió muy poca. Recibió poca educación. Y tenemos a Liro. Que ya significa que recibió poca educación, pero lo suficiente. O lo necesario. He received some education. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Yes. Ok. Few. Repeat. Few. Few. A few. A few. A few. A little. Little. A little. A little. Ok. There are few solutions. There are a few solutions. There are a few solutions. There are a few solutions. He received little education. He received little education. Ok. He received a little education. He received a little education. Excellent. Ok. Are you having a question? Tomorrow. Tomorrow. Ok. Ha sido una jornada bastante maratónica, ¿verdad? Pero ha sido por la misma situación de que hemos tenido que conocer bien, ¿verdad? Profundidad. Cuáles son los contables y los no contables. Y también cómo utilizar los quantifiers. Porque es necesario cómo utilizar estos quantifiers porque nos ayudan a nosotros para poder utilizar esto cuando vamos a platicar. Porque prácticamente lo utilizamos a diario. A diario vamos a utilizar este tipo de situaciones. Entonces, es necesario que eso lo manejemos, ¿verdad? Ok. Y luego, pues, que mañana vamos a trabajar en esta parte del libro, que es la primera unidad. Se la voy a mostrar un momento para que. ¿Verdad? ¿Qué es esta parte? La logran ver bien, ¿verdad? Ok. Que es purchasing and storing, ¿verdad? Este es el topic para mañana. Pero ya lo que hemos visto hoy nos va a ayudar mucho para poder utilizar. Tenemos el how much y el how many. El how much, cuando hacemos una pregunta o hacer afirmativo que utilicemos el much, sabemos que es para los no. Ajá. ¿Para cuáles es? Not countable. Right. Not countable nouns. Y el how many. Contable nouns. Para los countable nouns. Entonces, no contables y contables, ¿verdad? Y acá tenemos esta parte, ¿verdad? Lo que vamos a hacer antes de irnos, tratar de analizar un poco cuando hablamos, por ejemplo, size. ¿A qué se refiere con size? Talla. La talla, ¿verdad? Ok. ¿El weight? Peso. Precio. Weight. Price. Precio. Dimensiones. Dimensiones. Ok. Very nice. And the rest. El resto no me está hablando, no me está participando, ¿verdad? Battery life. Battery life. Ajá. Cuando decimos... La vida de la batería. Ajá. De la carga de la batería. Storage. All right. Almacenamiento. El almacenamiento. Yes. El functions. La función. La función, ¿verdad? Si así lo queremos hacer plural, pues functions, ¿verdad? Las funciones, ¿verdad? Y el warranty. Garantía. Y la garantía. Vamos a ver. Size. 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 Waze. Weight. Price. 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 Dimensions. Dimensions. Dimancias. Ok. Battery life. Battery life. Storage. 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 Function. 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 OK. Guarantee. 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 OK. Muy bien. Esto es lo que vamos a ver para el día de mañana, ¿verdad? Porque hoy pues hemos tenido una jornada bastante maratónica, right? Tienen mucho vocabulario. Vocabulario para divertirse en todo el módulo. Ahora, lo que sí tienen que hacer es leerlo, ¿verdad? De vez en cuando. You have to read it in order to practice. Y también leerlo para saber cuáles son los que entran en los contables, cuáles son los que entran en no contables. Y también los quantifiers. Porque esos quantifiers son los que se utilizan en toda conversación siempre. ¿Verdad? Si usted tiene mucha pereza. Si usted tiene muchas energías. Si usted tiene muchos compromisos. Si tiene muchas actividades. Si tiene muchos problemas. Si tiene muchas soluciones. ¿Verdad? O si tiene algunas dudas. O si tiene algunos proyectos. Todo eso se utiliza, ¿verdad? Con los quantifiers. Y eso es lo que vamos a necesitar practicar en la clase. Right? OK. Esta clase ha sido como poco me gusta a mí. Más el teacher hablando que los students. Right? Pero es porque el tema lo merita. Pero de las siguientes clases ustedes van a hablar más que a mí. OK. OK. Very nice. Voy a decirles a quienes toca. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. It's not connected, right? No. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. OK. Ana Marisol Mendoza Pineda. No. No. Ana Marisol Mendoza Pineda. Presentation. 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 Ángel Alexander Guardado Navarrete. Presentation. OK. Brenda Iris Acamilla Pérez. Carolina Yamilet Hernández Landa Verde. Presentation. OK. Claudia Guadalupe Arias De Gómez. Presentation. Claudia Guadalupe. OK. Presentation. Ya me escribí yo acá. OK, Claudia. Claudia Ivete Samayoa Castro. Presentation. OK. Ok. Gilda Xiomara Soriano López. Present teacher. Excellent. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Ok. Very nice. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present teacher. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present teacher. Ok. Karina Melisa Estrada Aldana. Karina. Present teacher. Ok. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present teacher. Very nice. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present teacher. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present teacher. Ok. William Mauricio González García. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Ok. Ok. Very nice. Thank you everybody. See you tomorrow. Have a great night. образ killed. See you tomorrow. Hey I'm Richard Marычно Ríos. Good night. Good night. Bye Everybody. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Good night. Bye everybody. Good night. Good night. Good night. Yeah I'll let you show you tomorrow. Alright. Bye everybody this is starting in the second meeting. me a moment okay here we are okay teacher okay as you know you have some minutes in order to have like reforzments about the topic we have seen para un poco de refuerzo ¿verdad? no sé usted si tiene alguna duda vimos bastante ¿verdad? yes solo más o menos lo último lo primero sí me perdí bastante pero lo último más o menos le entendí un poco ok la primera parte usted no estaba conectada todavía sí solo que no anoté ok ok perfecto me puede decir si logra ver le voy a compartir la pantalla ahorita en esta parte yes ok esto acá anda dice ¿verdad? que es un nombre contable nombre contable se refiere a las cosas que podemos contar ¿verdad? vale la redundancia ok son los nombres que tienen una forma singular y plural y acá damos el ejemplo por ejemplo decíamos un teléfono ¿verdad? dos teléfonos simplemente le grabamos eso ok ajá un perro dos perros ¿verdad? one dog two dogs singular plural ok yes one shirt two shirts ¿verdad? una camisa dos camisas ok y luego vimos ¿verdad? estas que son unas formas plurales pero que pues no hay otra manera de decir ¿verdad? una ropa dos ropas tres ropas sino simplemente ropas ok pants jeans shirts and pajamas y que normalmente estos ya llevan con los quantifiers ¿verdad? van utilizados con los quantifiers word aquellas que utilizamos al final ¿verdad? y luego ¿eso se lo anotó? no ¿le va a hacer una captura o? ok yes ok va a hacer una captura y me va diciendo para yo irle pasando ok next one a esta si le hizo ¿verdad? si ok y las quant nouns en plural aquí es como convertirlos en plural ¿verdad? una pequeña ropa ese no tengo ok 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 acá dice ¿verdad? que se le puede agregar ese o ese por ejemplo boys ¿verdad? folder folders aquí solamente le hemos agregado ese es como la regla del simple present exacto casi similar ¿verdad? ok y luego tenemos por ejemplo miren box boxes aquí le hemos agregado es ¿verdad? es yes church churches ok y luego tenemos esta otra miren cuando el nombre termina con ye ¿verdad? se le cambia la ye para la ies para hacerlo plural one family two families ok change change siempre y cuando no sea una vocal la que vaya antes de la ye ¿verdad? sí ese sí lo anoté solo que no había notado como como hibercambio ah ok ok sí sí ok ok voy a decir la siguiente sí ok y luego esta ¿verdad? que cuando terminan en o se le agrega es yeah potato yes potato potatoes cuando decimos tomato tomato right tomatoes potato potatoes tomato tomatoes ok esto sí lo había notado ¿verdad? sí ok cuando se le cambia la f por la v sí lo tengo ok ¿esta? sí ok ¿en esta parte? sí sí ¿sí lo tiene? sí lo tengo ok de ahí para allá todas las tiene ¿verdad? sí todas sí las noté ok entonces por ahorita creo que no hay ninguna duda ¿o sí? no creo que ahorita todo bien y si tiene una duda pues no duden en escribir ya sea en el grupo o me envíen un mensaje privado si usted necesita alguna consulta o unas sugerencias sobre algo que usted está haciendo pues no hay problema ¿verdad? yo estoy dispuesta para ayudarle sí gracias teacher ok you're welcome good night see you tomorrow ok good night see you tomorrow ok bye bye bye